Part Lección Part Lección Gained Bola Gained Bola Béisbol 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 Jona Ser Jona Ser Sahar Ciudad Sahar Ciudad Mitra Amigo Mitra Amigo Sé Desde Sé Desde Prasán Alegre Prasán Alegre Acha Bueno Acha Bueno Namaste Hola Namaste Hola Part Part Lección Gained 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 Bola Béisbol 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 Hona Hona Ser Sahar 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 Ciudad Mitra 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 Amigo Sé 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 Desde Prasán Prasán Alegre 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 Acha 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 Bueno Namaste 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 Hola Part Part Lección Part Lección Part Lección Gained Bola Gained Bola Béisbol 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 Mitra, amigo, se, desde, se, desde, prasán, alegre, prasán, alegre, acha, bueno, acha, bueno, Namaste, hola, namaste, hola, yahan, haki, yahan, haki, kis taraha, como, kis taraha, como, me, yo, me, yo, me, en, me, en, parichai karana, introducir, parichai karana, introducir, calo, dejar, calo, dejar, parque, 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 play, jugar, play, jugar, vigyan, ciencia, vegan, ciencia, dek, ver, dek, ver, yahan, 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 haki, kis taraha, kis taraha, como, me, me, yo, me, me, en, parichai karana, parichai karana, introducir, chalo, 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 dejar, parque, parque, play, play, jugar, vigyan, vigyan, ciencia, dek, 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 ver, yahan, haki, yahan, haki, yahan, haki, kis taraha, como, kis taraha, como, kis taraha, como, como, me, yo, me, yo, me, en, parichai karana, introducir, parichai karana, introducir, chalo, dejar, chalo, dejar, chalo, dejar, parque, 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 play, jugar, play, jugar, vigyan, ciencia, vigyan, ciencia, vigyan, ciencia, dek, ver, dek, ver, dhanivad, gracias, dhanivad, gracias, se va mere, a, se va mere, a, upar, arriba, upar, arriba, garam, calentar, garam, calentar, jam, nosotros, jam, nosotros, swagathe, bienvenido, swagathe, bienvenido, swagathe, bienvenido, ap, tu, ap, tu, bhai, hermano, bhai, hermano, check, comprobar, check, comprobar, check, comprobar, kakshah, clase, kakshah, clase, dhanivad, 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 gracias, se va mere, se va mere, a, upar, upar, arriba, garam, garam, calentar, jam, 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 nosotros, swagathe, swagathe, bienvenido, ap, ap, tu, bhai, bhai, hermano, check, check, comprobar, kakshah, 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 clase, dhanivad, gracias, dhanivad, gracias, Se va a mire. A. Upar. Arriba. Garam. Calentar. Calentar. Hum. Nosotros. Hum. Nosotros. Swagathe. Bienvenido. Swagathe. Bienvenido. Ap. Tú. Ap. Tú. Bhai. Hermano. Bhai. Hermano. Check. Comprobar. Check. Comprobar. Kaksha. Clase. Kaksha. Clase. Aie. Ven. Aie. Ven. Bahana. Excusa. Bahana. Excusa. Que lié. Para. Que lié. Para. He. Tener. He. Tener. Bahatsono. Escucha. Bahatsono. No. Escucha. Madye. Medio. Madye. Medio. Subaha. Mañana. Subaha. Mañana. Ma. Madre. Ma. Madre. Kumarira. Perder. Kumariira. Perder. Har. Todos. Har. Todos. Har. Todos. Aie. Aie. Ven. Bahana. Excusa. Que lié. Que lié. Para. He. He. Tener. Vaats uno. Vaats uno. Escucha. Madye. Madye. Medio. Subaha. Subaha. Mañana. Ma. Ma. Madre. Kumarira. Kumarira. Perder. Hal. Hal. Todos. Aye. Ven. Aye. Ven. bahana, excusa, bahana, excusa. que lié, para, que lié, para. he, tener, he, tener. bad sunu, escucha, bad sunu, escucha. madye, medio, madye, medio. subaha, mañana, subaha, mañana. ma, madre, ma, madre. kumarira, perder. kumarira, perder. her, todos, her, todos. kud, mí mismo, kud, mí mismo. tatha, i, tatha, i, nam, nombre. naam, nombre, naa, nuevo, naa, nuevo. kalpna kijiye, imagina, kalpna kijiye, imagina. machine, máquina, machine, máquina. ched, agujero, ched, agujero. thos, sólido, thos, sólido. pochak, vestido, pochak, vestido. kalakar, artista, kalakar, artista. kud, kud, mi mismo. tatha, tatha, y nam, nam. am. nombra, naa, naa, yaa. n більbó, kalpna kijiye, kalpna kijiye byna, machina, machine. Machine Máquina Ched Agujero Tos Sólido Poshak Vestido Calacar Artista Chud Mimismo Chud Mimismo Tatha I Tatha I Nam Nombre Nam Nombre Néa Nuevo Néa Nuevo Kalpnakijie Imagina Kalpnakijie Imagina Machine Machine Máquina Machine Máquina Ched Agujero Ched Agujero Tos Sólido 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 Poshak Vestido Poshak Vestido Kalakar 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 Artista Artista Ague Adelante Ague Adelante Gupte Gupt Secreto Gupt Secreto Ghatana Sustraer Ghatana Sustraer Klak Klak Empleado Klak Empleado Vishal Grande Vishal Grande Tala Freyr Tala Freyr Hamburger Hamburguesa 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 Chhorna Salir Chhorna Salir Diwar Pared Diwar Pared Koi bhi nahi Nadie Koi bhi nahi Nadie Ague 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 Adelante Gupt Gupt Secreto Ghatana Ghatana Sustraer Klaak 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 Enle Empleado Vishal 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 Grande Tala 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 Freyr Hamburguer 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 Hamburguesa ¡Chorna! ¡Salir! ¡Divar! ¡Pared! ¡Coy vi nahi! ¡Coy vi nahi! ¡Nadie! ¡Agué! ¡Adelante! ¡Agué! ¡Adelante! ¡Gupt! ¡Secreto! ¡Gupt! ¡Secreto! ¡Ghatana! ¡Sustraer! ¡Ghatana! ¡Sustraer! ¡Clar! ¡Empleado! ¡Clar! ¡Empleado! ¡Vishal! ¡Grande! ¡Vishal! ¡Grande! ¡Talla! ¡Freyr! ¡Talla! ¡Freyr! ¡Hamburger! ¡Hamburguesa! ¡Hamburger! ¡Hamburguesa! ¡Chorr! ¡Salir! ¡Chorrna! ¡Chorrna! ¡Salir! ¡Divar! ¡Pared! ¡Divar! ¡Pared! ¡Chorrna! ¡Nadie! ¡Chorrna! Inventar Aavishkarr karna Inventar Saral Sencillo Saral Sencillo Helmet Kasko Helmet Kasko Aram karein Relajarse Aram karein Relajarse Atirekt De repuesto Atirekt De repuesto Rai Opinion Rai Opinion Is bat se sahamat De acuerdo Is bat se sahamat De acuerdo Hinsa karne waala Violento Hinsa karne waala Violento Ladaai Lucha Ladaai Lucha Jagah Lugar Jagah Lugar Aavishkar karna Aavishkar karna Aavishkar karna Himbentar Saral Saral Santhiya Helmet 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 Casco Casco. Aramkarein. Aramkarein. Relajarse. Atirekt. Atirekt. De repuesto. Rai. Rai. Opinión. Esbaat se sahamat. Esbaat se sahamat. De acuerdo. Hinsa kerne waala. Hinsa kerne waala. Violento. Ladaai. Ladaai. Lucha. Jagah. Jagah. Lugar. Avishkar karna. Inventar. Avishkar karna. Inventar. Saral. Sencillo. Saral. Sencillo. Helmet. Casco. Helmet. Casco. Aramkarein. Relajarse. Aramkarein. Relajarse. Atirekt. De repuesto. De repuesto. Atirekt. De repuesto. Rai. Opinión. Rai. Opinión. Esbaat se sahamat. De acuerdo. De acuerdo. Esbaat se sahamat. De acuerdo. Hinsa kerne waala. Violento. Hinsa kerne waala. Violento. Lada'i. Lucha. Lada'i. Lucha. Jagaha. Lugar. Jagaha. Lugar. Chuk. Resbalón. Chuk. Resbalón. Ag. Fuego. Ag. Fuego. Garb. Orgulloso. Garb. Orgulloso. Ghoda. Caballo. Ghoda. Caballo. Pustakale. Biblioteca. Pustakale. Biblioteca. Antar. Diferencia. Antar. Diferencia. Kuchbhi. Cualquier cosa. Kuchbhi. Cualquier cosa. Swayansevak. Voluntario. Swayansevak. Voluntario. Gajapka. Increíble. Gajapka. Increíble. Pankti. Fila. Pankti. Fila. Chuk. Chuk. Resbalón. Ag. Ag. Fuego. Garb. 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 Orgulloso. Ghoda. 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 Caballo. Pustakale. Pustakale. Biblioteca. Antar. 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 Diferencia. Kuchbhi. 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 Increíble. Pankti. 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 Fila. Chuk. Resbalón. Chuk. Resbalón. Ag. Fuego. 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 Garb. Orgulloso. Garb. Orgulloso. Ghoda. Caballo. Ghoda. Caballo. Pustakale. Biblioteca. Biblioteca. Pustakale. Biblioteca. Antar. Diferencia. Antar. Diferencia. Kuchbhi. Cualquier cosa. Kuchbhi. Cualquier cosa. Swayansevak. Voluntario. Swayansevak. Voluntario. Gajapka. Increíble. Gajapka. Increíble. Pankti. Fila. Pankti. Fila. Imarat. Edificio. Imarat. Edificio. Puspusana. Susurro. Puspusana. Susurro. Pyrbhi. Todavía. Pyrbhi. Todavía. Gatividhi. Actividad. Gatividhi. Actividad. Jankari. Información. Jankari. Información. Program. 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 Graphico. Chart. Graphico. Svast Sano Svast Sano Balti Cangilon Balti Cangilon Cathor Difícil Cathor Difícil Imárat Imárat Edificio Puspusana Puspusana Susurro Pirbhi Pirbhi Todavía Gatividhi Actividad Jankari Jankari Información Karikaram 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 Programa Chart Chart Gráfico Swast Swast Sano Balti 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 Cangilon Cathor Cathor Difícil Imárat Imárat Edificio Imárat Edificio Puspusana Susurro Puspusana Susurro 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 새 He Pirbhi Todavía Young zool Gatividhi. Actividad. Gatividhi. Actividad. Jankari. Información. Jankari. Información. Karikram. Programa. Karikram. Programa. Chart. Gráfico. Chart. Gráfico. Swast. Sano. Swast. Sano. Balti. Cangilon. Balti. Cangilon. Cator. Difícil. Cator. Difícil. Bhojan. Comida. Bhojan. Comida. Bécar. Residuos. Bécar. Residuos. Taza. 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 Fresco. Dhyan. Cuidado. Dhyan. Cuidado. Vatavran. Vatavran. Ambiente. Vatavran. Ambiente. Atiutkrist. Excelente. Atiutkrist. Excelente. Prashnottari. Prashnottari. Examen. Prashnottari. Examen. Napa kia hua. Contaminar. Napa kia hua. Contaminar. Jeeet. Ganar. Jeeet. Ganar. Swastya. Salud. Swastya. Salud. Bhojan. Bhojan. Comida. Bécar. Bécar. Residuos. Taza. Taza. Fresco. Dhyan. Dhyan. Cuidado. Vatavran. Vatavran. Ambiente. Atiutkrist. Atiutkrist. Krishht. Excelente. Prashnottari. 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 Examen. Napa kia hua. Napa kia hua. Contaminar. Jeeet. Jeeet. Ganar. Ganar. Swastya. 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 Salud. Bhojan. Comida. Bhojan. Comida. Bicar. Residuos. Bicar. Residuos. Taza. Fresco. Taza. Fresco. Dhyan. Cuidado. Dhyan. Cuidado. Vatavran. Vatavran. Ambiente. Vatavran. Ambiente. Atiutkrist. Excelente. Atiutkrist. Prashnottari. Excelente. Prashnottari. Examen. Prashnottari. Examen. Napa kia hua. Contaminar. Napa kia hua. Contaminar. Jid. Jid. Ganar. Jid. Ganar. Swastya. Salud. Swastya. Salud. Mukya. Principal. Mukya. Principal. Engineer. Ingenier. Ingeniero. Engineer. Ingeniero. Pilot. Piloto. Pilot. Piloto. Veganic. Científico. Veganic. Científico. Devdut. Ángel. Devdut. Ángel. Udaharan. Ejemplo. Udaharan. Ejemplo. Fogji. Soldado. Fogji. Soldado. Bhavishya. Futuro. Bhavishya. Futuro. Prakriti. Naturaleza. Prakriti. Naturaleza. Paudha. Planta. Paudha. Planta. Mukya. Mukya. Principal. Engineer. 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 Pilot. Pilot. Piloto. Veganic. Veganic. Científico. Devdut. Devdut. Ángel. Ángel. Udaharan. Udaharan. Ejemplo. Fogji. Fogji. Soldado. Bhavishya. Bhavishya. Futuro. Futuro. Prakriti. 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 Naturaleza. Paudha. 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 Planta. Mukya. 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 Principal. Mukya. Principal. Engineer. Ingeniero. 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 Pilot. Piloto. Pilot. Vegyanic. Vegyanic. Científico. Vegyanic. Científico. Científico. Devdut. Ángel. Devdut. Ángel. Udaharan. Ejemplo. Udaharan. Ejemplo. Fogi. Soldado. Fogi. Soldado. Bhavishya. Futuro. Bhavishya. Futuro. Prakriti. Prakriti Naturaleza Prakriti Naturaleza Paudha Planta Paudha Planta Aadarkarna El Respeto Aadarkarna El Respeto Jungli Salvaje Sight Sitio Sight Sitio Gulab Kaphul Rosa Gulab Kaphul Rosa Ticket Boleto Ticket Boleto Acar Tamaño Acar Tamaño Plastic El Plástico Plastic El Plástico Apni Bat Dohrana Reciclar Apni Bat Dohrana Reciclar Shampoo 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 Kabhi Kabhi Algunas veces Kabhi Kabhi Algunas veces Aadarkarna Aadarkarna El Respeto El Respeto Jungli Jungli Salvaje Sight Sight Sitio Gulab Kaphul Gulab Kaphul Gulab Kaphul Gulab Kaphul Rosa Ticket Ticket Boleto Acar 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 Tamaño Plastic 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 El Plástico Apni Bat Dohrana Apni Bat Dohrana Apni Bat Dohrana Reciclar Shampoo 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 Kabhi 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 Algunas veces Aadarkarna Aadarkarna El Respeto Aadarkarna El Respeto Jungli Salvaje Jungli Salvaje Site Sitio Site Sitio Gulab Kaphul Gulab Kaphul Gulab Kaphul Rosa Ticket Boleto Ticket Boleto Boleto Acar Tamaño Acar Tamaño Plastic El Plástico Plastic El Plástico Apni Bat Dohrana Reciclar Apni Bat Dohrana Reciclar Shampoo 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 Kabhi 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 Algunas veces Kabhi Kabhi Algunas veces Am Torpar Generalmente Am Torpar Generalmente Generalmente Atit Pasado Atit Pasado Vyavasai Empresario Vyavasai Empresario Yodha Combatiente Yodha Combatiente Programmer Programador Programmer Programador Vaquil Abogado Vaquil Abogado Adhyaks Presidente Adhyaks Presidente Pianuvadak Pianista Pianuvadak Pianista Mon Centro Comercial Mall Centro Comercial Internet 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 Am Torpar Am Torpar Am Torpar Generalmente Atit 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 Pasado Operator Vyavasai Empresario Empresario Yodha Yodha Combatiente Programmer Programmer Programador Vyavasai 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 Empresario Abogado. Presidente. Pianista. Centro comercial. Internet. Internet. Am torper. Generalmente. Am torper. Generalmente. Atid. Pasado. Atid. Pasado. Empresario. 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 Yodha. Combatiente. Yodha. Combatiente. Programer. Programador. Programar. Programador. Programador. Abogado. Abogado. Vaquil. Abogado. Adhyaks. Presidente. Adhyaks. Presidente. Presidente. Pianovadak. Pianista. Pianovadak. Pianista. Mall. Centro comercial. Mall. Centro comercial. Internet. 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 Click. Hacer click. Click. Hacer click. Katora. Cuenco. Katora. Cuenco. Hasna. Risa. Hasna. Risa. Mahoday. Señor. Mahoday. Señor. Dhaquelna. Empujoncito. Dhaquelna. Empujoncito. Sabun. Jabón. Sabun. Jabón. Cake. Pastel. Cake. Pastel. Pecna. Lanfar. Pecna. Lanfar. Rona. Llorar. Rona. Llorar. Sure. Ruido. Sure. Ruido. Click. Click. Hacer click. Cutora. 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 Cuenco. Hasna. Hasna. Risa. Mahoday. 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 Señor. Dhaquelna. Dhaquelna. Empujoncito. Sabun. Sabun. Jabón. Cake. 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 Pastel. Pecna. Pecna. Lanzar. Rona. Rona. Llorar. Sure. Sure. Ruido. Click. Hacer click. Click. Hacer click. Cutora. Cuenco. Cutora. Cuenco. Hasna. Risa. Hasna. Risa. Mahoday. Señor. Mahoday. Señor. Dhaquelna. Empujoncito. Empujoncito. Dhaquelna. Empujoncito. Sabun. Jabón. Sabun. Jabón. Cake. Pastel. Cake. Pastel. Pecna. Lanzar. Lanzar. Pecna. Lanzar. Rona. Llorar. Rona. Llorar. Sure. Ruido. Sure. Ruido. Parmeshwar. Dios. Parmeshwar. Dios. Mehanati. Diligente. Mehanati. Diligente. Mosem. Clima. Mosem. Clima. Dhundhala. Nublado. Dhundhala. Nublado. Koahra. Niebla. Koahra. Niebla. Somya. Templado. Somya. Templado. Pratik. Símbolo. Pratik. Símbolo. Tuphani. Ventoso. Tuphani. Ventoso. Kela. Plátano. Kela. Plátano. Bahadur. Valiente. Bahadur. Valiente. Parmeshwar. 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 Dios. Mehanati. 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 Diligente. Mausam. Mausam. Klima. Dundhala. 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 Nublado. Koahra. Koahra. Niebla. Somya. Somya. Templado. Pratik. Pratik. Tuphani. 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 Ventoso. Kela. 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 Plátano. Bahadur. 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 Valiente. Parmeshwar. Parmeshwar. Dios. Parmeshwar. Dios. Mehanati. Diligente. Mehanati. Diligente. Mausam. Klima. Mausam. Klima. Dundhala. Dundhala. Nublado. Dundhala. Nublado. Koahra. Niebla. Koahra. Niebla. Somya. Templado. Somya. Templado. Pratik. Pratik. Symbolo. Pratik. Symbolo. Tuphani. Ventoso. Tuphani. Ventoso. Kela. Plátano. Kela. Plátano. Bahadur. 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 Valiente. Chatur. Inteligente. Chatur. Inteligente. Subhagyashali. Suerte. Subhagyashali. Suerte. Suha. Seco. Suha. Seco. Dhrumil. Brumoso. Dhrumil. Brumoso. Himachan. Nevado. Himachan. Nevado. Dhrup. Soleado. Dhrup. Soleado. Yatra. Viaje. Yatra. Viaje. Shigr. Rápido. Shigr. Rápido. Himanav. Monigote de nieve. Himanav. Monigote de nieve. Taapman. Temperatura. Taapman. Temperatura. Temperatura. Chatur. Chatur. Inteligente. Subhagyashali. 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 Suerte. Suha. 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 Seco. Dhrumil. Dhrumil. Brumoso. Himachan. Nevado. Dhoop. Soleado. Yatra. Viaje. Shigr. Rápido. Himanav. Monigote de nieve. Tapman. Tapman. Temperatura. Chatur. Inteligente. Chatur. Inteligente. Subhagya Shali. Suerte. Subhagya Shali. Suerte. Suha. Seco. Suha. Seco. Brumil. Brumoso. Brumil. Brumoso. Himachan. Nevado. Himachan. Nevado. Dhoop. Soleado. Dhoop. Soleado. Yatra. Viaje. Yatra. Viaje. Shigr. Rápido. Shigr. Rápido. Himanav. Monigote de nieve. Himanav. Monigote de nieve. Tápman. Temperatura. Tápman. Temperatura. Bana. Volverse. Bana. Volverse. Manna. Creer. Manna. Creer. Calendar. Calendario. 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 Chakru. Ciclo. Chakru. Ciclo. Imandar. Honesto. Imandar. Honesto. Soup. Sopa. Sopa. Soup. Sopa. Wetter. Camarero. Wetter. Camarero. Clásico. Clásico. Classic. Clásico. Bhaagya. Suerte. Bhaagya. Suerte. Harkara. Corredor. Harkara. Corredor. Bana. 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 Volverse. Manna. 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 Creer. Calendario. 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 Ciclo. Ciclo. Imandar. 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 Honesto. Soup. Soup. Sopa. Wetter. Wetter. Camarero. Camarero. Clásic. Clásic. Clásico. Clásico. Bhaagya. Bhaagya. Suerte. Suerte. Harkara. 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 Corredor. Bana. Volverse. Bana. Volverse. Bana. Volverse. Manna. Creer. Manna. Creer. Manna. Creer. Calendar. Calendar. Calendario. 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 Ciclo. 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 Imandar. Honesto. Imandar. Honesto. Imandar. Honesto. soup, sopa, soup, sopa waiter, camarero, waiter, camarero classic, clásico, classic, clásico bhaagya, suerte bhaagya, suerte har kara, corredor har kara, corredor bhar sati, lluvioso bhar sati, lluvioso kalpit kehani, fabula kalpit kehani, fabula sundar, encantador sundar, encantador utpannhonne wali nacido, utpannhonne wali nacido teraha, trece teraha, trece ajgar, continuar ajgar, continuar himpat, nieve himpat, nieve sundish, mensaje sundish, mensaje chand, luna chand, luna khatranak, peligroso khatranak, peligroso bhar sati bhar sati jubioso kalpit kehani kalpit kehani kalpit kehani fabula sundar 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 encantador utpannhonne wali utpannhonne wali nacido teraha teraha trece ajgar ajgar kontinuar himpat himpat nieve sundish 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 mensaje chand 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 luna khatranak 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 peligroso bhar sati lluvioso bhar sati lluvioso kalpit kehani fabula kalpit kehani fabula kalpit kehani sundar encantador encantador sundar encantador encantador utpannhonne wali nacido utpannhonne wali nacido terah 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 trece terah trece terah ajgar kontinuar ajgar kontinuar himpat himpat nyebe himpat nyebe himpat nyebe sundish mensaje sundish mensaje chand luna chand luna luna khatranak peligroso khatranak peligroso chutti ka din vacaciones chutti ka din vacaciones chawal arroz chawal arroz mech partido mech partido amantran invitación amantran invitación karan razon karan razon razon jesa como jesa como jesa chuni escoger chuni escoger chuni pakar sostener pakar sostener jaldi kiji prisa jaldi kiji prisa madhu makhi abeja madhu makhi abeja chutti ka din chutti ka din chutti ka din arroz mech 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 partido amantran 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 invitación karan 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 razon jesa 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 como chuni 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 escoger pakar 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 sostenere jaldi jaldi kiji jaldi kiji jaldi prisa madhu makhi madhu makhi madhu abeja chutti ka din vacaciones chutti ka din vacaciones chawl chawl arroz chawbal chawl arroz mech partido mech partido mathy partido amantran invitación amantran invitación invitación calo Karan, razón, jesá, como, jesá, como, chuní, escoger, chuní, escoger, sostener, jaldí kíjié, prisa, madhu makkhi, abeja, madhu makkhi, abeja, purush, masculino, purush, masculino, ikattha, recoger, ikattha, anda, huevo, anda, huevo, chara, alimentar, chara, alimentar, kit, insecto, kit, insecto, jela, distrito, jela, distrito, jelana, quemar, jelana, quemar, rang, pintar, rang, pintar, laksh, gol, laksh, gol, church, iglesia, church, iglesia, purush, purush, masculino, ikattha, 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 recoger, anda, anda, huevo, chara, chara, alimentar, kit, 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 insecto, jela, jela, distrito, jelana, jelana, quemar, rang, 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 pintar, laksh, 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 gol, church, church, iglesia, purush, masculino, purush, purush, masculino, ikattha, recoger, ikattha, recoger, ikattha, recoger, anda, huevo, anda, huevo, chara, alimentar, chara, alimentar, kit, insecto, kit, insecto, kit, insecto, jela, distrito, jela, distrito, jela, distrito, quemar, quemar, jela, na, quemar, rang, pintar, rang, pintar, rang, pintar, laksh, gol, laksh, gol, church, iglesia, church, iglesia, church, iglesia, yadhe, recuerda, yadhe, recuerda, namaskar, saludar, namaskar, saludar, namaskar, saludar, saludar, ujwal, brillante, ujwal, brillante, andhera, oscuro, andhera, oscuro, andhera, oscuro, skiing, esquí, skiing, esquí, buljau, olvidar, buljau, olvidar, buljau, olvidar, rani, reina, rani, reina, neta, líder, neta, líder, ayat, rectángulo, ayat, rectángulo, gambhir, tumba, gambhir, tumba, yadhe, yadhe, recuerda, namaskar, namaskar, saludar, ujwal, ujwal, brillante, andhera, andhera, oscuro, skiing, skiing, esquí, buljau, buljau, olvidar, rani, rani, reina, neta, 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 líder, ayat, 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 rectángulo, gambhir, 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 tumba, yadhe, recuerda, yadhe, recuerda, namaskar, saludar, namaskar, saludar, ujwal, brillante, ujwal, brillante, ujwal, brillante, andhera, oscuro, andhera, oscuro, andhera, oscuro, skiing, esquí, skiing, esquí, 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 ab shyu, oljau, olvidar, ubhul, olvidar, ubhul, olvidar, rani, reina, raani, reina, raani, reina, neeta, leader, nieta, leader, Ayat Rectángulo Ayat Rectángulo Gambhir Tumba Gambhir Tumba Turquí Pavo Turquí Pavo Ecor Otro Makkah Maiz Makkah Maiz Gyapan Memorandum Gyapan Memorandum Shahad Miel Shahad Miel Khand Bloquear Khand Bloquear Rakhna Laiko Rakhna Laiko Nirmán Construir Construir Nirmán Construir Paxh Lado Paxh Lado Bhoora Marron Bhoora Marron Turquí 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 Pavo Ecor Ecor Nor Otro Makkah 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 Maiz Gyapan Guapan Gyaapan Gyaapan Memorandum Memorandum Shahad Shahad Miel Khand 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 Blocker Rakhna 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 Laiko Nirmán Nirmán Construir Paxh 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 Lado Dhurah 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 Marron Turquí Pavo Turquí Pavo Ecor Otro Ecor Ecor Otro Makkah Maiz Makkah Maiz Gyapan Memorandum Gyapan Memorandum Shahad Miel Shahad Miel Khand Khand Bloquear Khand Bloquear Rakhna Laiko Rakhna Laiko Nirmán Construir Nirmán Construir Paxh Paxh Lado Paxh Lado Dhurah Marron Dhurah Marron Spasht Claro Spasht Claro Rath Noche Rath Noche Prasiddh Famoso Prasiddh Famoso Bahen Izquierda Bahen Izquierda Siddhe Derecho Siddhe Derecho Carial Oficina Carial Oficina Pad Enviar Pad Enviar Doran Durante Doran Durante Dur Lejos Dur Lejos Pas 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 Famoso. Báé. Báé. Izquierda. Sidhe. Sidhe. Derecho. Carial. Carial. Oficina. PAD. PAD. Enviar. Doran. Doran. Durante. Dur. Dur. Lejos. Pasí. Pasí. Cerca. Cerca. Spasht. Claro. Spasht. Claro. Rato. Noche. Rato. Noche. Prasiddh. Famoso. Prasiddh. Famoso. Báé. Báé. Izquierda. Báé. Izquierda. Izquierda. Sidhe. Derecho. Sidhe. Derecho. Oficina. 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 PAD. Enviar. PAD. Enviar. Doran. Durante. Durante. Dur. Lejos. Dur. Lejos. Pasí, cerca Paryatansdhalonkabharaman Turismo Turismo Bank Banco Banco Gol Redondo Gol Redondo Sujhana Sugerir Sugerir Jopki Mientras Jopki Mientras Bhejna Hembiar Bhejna Hembiar Prabhavit Karna Impresionar Prabhavit Karna Impresionar Poster Card Tarjeta Postal Poster Card Tarjeta Postal Rail Cerro carril Rail Cerro carril Pradarshan Pradarshan Espectaculo Pradarshan Espectaculo Paryatansdhalonkabharaman Paryatansdhalonkabharaman Turismo Turismo Bank 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 Banco Banco Gol 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 Redondo Sujhana 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 Sugerir Jopki 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 Mientras Mientras Bhejna 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 Hembiar Prabhavit Karna Prabhavit Karna Impresionar Postcard 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 Tarjeta Postal Rail 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 Cerro carril Pradarshan 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 Tar brakes Turismo Paryatansdhalonkabharaman Turismo Turismo Banco 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 Banc Banco 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 Banc Banco Sugerir. Sujhana. Sugerir. Jopki. Mientras. Jopki. Mientras. Bhejna. Hembiar. Bhejna. Hembiar. Prabhavitkarna. Impresionar. Prabhavitkarna. Impresionar. Postcard. Tarjeta postal. Postcard. Tarjeta postal. Rail. Ferrocarril. Rail. Ferrocarril. Pradarshan. Espectaculo. Espectaculo. Pradarshan. Espectaculo. Pradarshan. Espectaculo. Saamne. Frente. Saamne. Frente. Paheli. Paheli. Rompecabezas. Paheli. Rompecabezas. Paheli. Rompecabezas. Ya. Uttirnkarna. Uttirnkarna. Pasar. Uttirnkarna. Pasar. Uttirnkarna. Parikshah. Examen. Parikshah. Examen. Cuthin. Cuthin. Difficil. Cuthin. Difficil. Garib. Pobre. Garib. Pobre. Jaldi. Temprano. Vag. Tigre. Vag. Tigre. Sámane. Vag. Saamne. Saamne. Frente. Paheli. Paheli. Rompecabezas. Mahasús. MAHASOOS SENSACIÓN PEHLÉ SE PEHLÉ SE YA UTIRN KARNA PASAR PARIKSHAH PARIKSHAH EXAMEN CATHIN DIFÍCIL GARÍB POBRE JALDI TEMPRANO BAG BAG TIGRE SÁMNÉ FRENTE SÁMNÉ FRENTE PEHELI ROMPECABEZAS PEHELI ROMPECABEZAS MAHSOOS SENSACIÓN MAHSOOS SENSACIÓN PEHLÉ SE YA PEHLÉ SE YA UTIRN KARNA PASAR UTIRN KARNA PASAR PASAR EXAMEN EXAMEN PARIKSHAH EXAMEN KATHIN KATHIN DIFÍCIL KATHIN DIFÍCIL GARÍB POBRE GARÍB POBRE JALDI JALDI TEMPRANO JALDI TEMPRANO BAG TIGRE BAG TIGRE MARG RUTA MARG RUTA ISLIÉ POR QUÉ ISLIÉ POR QUÉ ASIA 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 PATA CHALTA HÉ DESCUBRIR PATA CHALTA HÉ DESCUBRIR DIL CORAZÓN DIL CORAZÓN DWEEP ISLA DWEEP ISLA BHARTIA HINDIO BHARTIA HINDIO ATHASIC HISTÓRICO ATHASIC HISTÓRICO MAIL CORREO MAIL CORREO UPWAS RÁPIDO UPWAS RÁPIDO MARG MARG RUTA ISLIÉ 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 POR QUÉ ASIA ASIA PATA CHALTA HÉ PATA CHALTA HÉ PATA CHALTA HÉ DESCUBRIR DIL 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 CORAZÓN Dvip Isla Bhartia Hindio Etihasek Histórico Mel Correo Upvaz Rápido Marg Ruta Marg Ruta Islie ¿Por qué? Islie ¿Por qué? Asia 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 Patachalta hay Descubrir Patachalta hay Descubrir Dil Corazón 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 Dvip Isla Dvip Isla Bhartia Bhartia Hindio Bhartia Hindio Etihasek Histórico Etihasek Histórico Mail Correo Mail Correo Upvaz Upvaz Rápido Upvaz Rápido Maharbán Tipo Maharbán Tipo Dena Prestar Dena Prestar Pahunch Pahunch Alcanzar Pahunch Alcanzar Electronic Electrónico Electronic Electrónico Judier Conectar Judier Conectar Mediante Mediante Vyapar Negocio Vyapar Negocio Rasoía Cocinar Rasoía Cocinar Pé Beber Pé Beber Chutti Vacaciones Chutti Vacaciones Maharbán Maharbán Tipo Dena Dena Prestar Pahunch Pahunch Alcanzar Electronic 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 Electrónico Judier Judier Conectar Que Madhyam Mediante Vyapar Vyapar Negocio Rasoía Rasoía Cocinar Pé Pé Beber Beber Chutti Chutti Vacaciones Maharbán Tipo Maharbán Tipo Dena Prestar Dena Prestar Pahunch Pahunch Alcanzar Pahunch Alcanzar Electronic Electrónico Electronic Electrónico Judier Conectar Judier Conectar Mediante 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 Vyapar Negocio Vyapar Negocio Rasoía Cocinar Rasoía Cocinar Pé Beber 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 Chutti Vacaciones Chutti Vacaciones Veytan Paga Paga Vyatan Paga Parivartan Cambio Parivartan Cambio Kutta Perro Kutta Perro Aspfal Fallar Aspfal Fallar Necesitar 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 Kram Orden Kram Orden Dukan Dukan Tienda Dukan Tienda Antarex Espacio Antarex Espacio Balvan Fuerte Balvan Fuerte Pila Amarillo Pila Amarillo Veytan Veytan Paga Parivartan Parivartan Cambio Cambio Kutta 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 Perro Aspfal 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 Fallar Jerurrat Jerurrat Necesitar Kram 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 Orden Dukan 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 Tienda Antarex Antarex Espacio Balvan 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 Fuerte Pila Pila Amarillo Veytan Paga Veytan Paga Parivartan Cambio Parivartan Cambio Kutta Perro Kutta Perro Aspfal Fallar Aspfal Fallar Jerurrat Necesitar Jerurrat Necesitar Necesitar Kram Orden Kram Orden Dukan Tienda Dukan Tienda Antarex Espacio Antarex Espacio Balvan Balvan Fuerte Balvan Fuerte Pila Amarillo Pila Amarillo Dhyma Lento Dhyma Lento Veman Avion Veman Avion Videshi Exterior Videshi Exterior Lili Lirio Lili Lirio Bajar Mercado Bajar Mercado Dhani 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 Rico Bechna Vender Bechna Vender Swami Dominar Swami Dominar Hoshiar Inteligente Hoshiar Inteligente Vapsi Regreso Vapsi Regreso Dhyma Dhyma Lento Veman Veman Avion Videshi 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 Exterior Lili Lili Lirio Bajar 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 Mercado Dhani 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 Bechna 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 Bender Swami 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 Dhaminar Hoshiar 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 Inteligente Vapsi 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 Regreso Dhyma Lento Dhyma Lento Lento. Vimán. Avión. Vimán. Avión. Videshi. Exterior. Videshi. Exterior. Lili. Lirio. Lili. Lirio. Bajar. Mercado. Bajar. Mercado. Dhani. Rico. Dhani. Rico. Vechna. Vender. Vechna. Vender. Swamí. Dominar. Swamí. Dominar. Hoshiar. Inteligente. Hoshiar. Inteligente. Vapsi. Regreso. Vapsi. Regreso. Malik. Propietario. Malik. Propietario. Shikar. Cazar. Shikar. Cazar. Khan. Oreja. Khan. Oreja. Bindu. Punto. Bindu. Punto. Adhiyan. 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 Estudiar. Uttarjiivita. Supervivencia. Uttarjiivita. Supervivencia. Punch. Cola. Punch. Cola. Sáthme. Juntos. Sáthme. Juntos. Ghorna. Perder. Ghorna. Perder. Surakshit. Seguro. Surakshit. Seguro. Malik. Malik. Propietario. Shikar. Cazar. Kan. Oreja. Bindu. Punto. Adhyayan. Estudiar. Uttarjivita. Supervivencia. Punch. Cola. Sáthme. Sáthme. Juntos. Khorna. Khorna. Perder. Surakshit. Surakshit. Seguro. Malik. Propietario. Malik. Propietario. Shikar. Cazar. Shikar. Cazar. Estudiar. Cán. Cán. Oreja. Cán. Oreja. Bindu. Punto. Bindu. Punto. Adhyayan. 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 Estudiar. Uttarjivita. Supervivencia. Uttarjivita. Supervivencia. Punch. Kola. Kola. Punch. Kola. Sáthme. Juntos. Sáthme. Juntos. Khona. Perder. Khona. Perder. Surakshit. Seguro. Surakshit. Seguro. Mahanga. Costoso. Mahanga. Costoso. Adha. Mitad. Adha. Mitad. Samvad. Comunicar. Samvad. Comunicar. Chaal. Movimiento. Movimiento. Chal. Movimiento. Sabal. Pregunta. Sabal. Pregunta. Kamsur. Débiles. Kamsur. Débiles. Sasta. Barato. Sasta. Barato. Bachana. Salvar. Bachana. Salvar. Sardi. Frío. Sardi. Frío. Graha. Planeta. Graha. Planeta. Mahanga. 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 Costoso. Adha. Adha. Mitad. Samvad. Samvad. Comunicar. Chaal. 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 Movimiento. Sabal. 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 Pregunta. Kamsur. Kamsur. Débiles. Sasta. Sasta. Barato. Bachana. 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 Salvar. Sardi. 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 Bachana. 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 Samvad Comunicar Samvad Comunicar Chal Movimiento Chal Movimiento Zaval Pregunta Zaval Pregunta Camsor Débiles Camsor Débiles Sasta Barato Sasta Barato Bachana Salvar Bachana Salvar Sardi Frío Sardi Frío Graha Planeta Graha Planeta Planeta Agraat Esta noche Agraat Esta noche Acash Acash Cielo Acash Cielo Pese Dinero Pese Dinero Lacta Lactahe Parecer Lactahe Parecer Service Servicio Service Servicio Baccha Niño Baccha Niño Pull Pull Hace Pull Hace Hace Tongue Pierna Tongue Pierna Pierna Set Conjunto Set Conjunto Set Conjunto Aaj Aaj Raat Esta Noche Aakash 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 Cielo Pese 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 Dinero Lactahe 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 Parecer Service 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 Servicio Baccha 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 Niño Pull 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 Hace Tang Tang Pierna Set Set Conjunto Dal Dal Poner Aaj rat Esta noche Aaj rat Esta noche Aakash Cielo Aakash Cielo Paisi Dinero Paisi Dinero Lactahe Parecer Lactahe Parecer Service Servicio Service Servicio Baccha Niño Baccha Niño Pull Hace Pull Hace Tang Pierna Tang Pierna Set Conjunto Set Conjunto Dal Poner Dal Poner Keval Solo Keval Solo Dhakkade Empujar Dhakkade Empujar Durbine Durbine Telescopio Durbine Telescopio Nietzsche Abajo Nietzsche Abajo Kielona Juguete Kielona Juguete Prithvi Tierra Prithvi Tierra Angutti Anillo Angutti Anillo Niila Azul Niila Azul Nav Flotador Nav Flotador Bájar Fuera de Bájar Fuera de Keval Keval Solo Dhakkade Dhakkade Empujar Durbin Durbin Telescopio Nietzsche 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 Abajo Kielona 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 Juguete Prithvi 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 Tierra Angutti 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 Anillo Anillo Niila Niila Azul Nav 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 Flotador Bájar 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 Fuera de Keval Keval Solo Keval Solo Dhakkade Empujar Dhakkade Empujar Durbin Turbin Turbin Telescopio Durbin artifici U React Un Nii Un Un Niche Un 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 Juguete Juguete Prithvi Tierra Prithvi Tierra Anguthi Anillo Anguthi Anillo Niila Azul Nav Flotador Nav Flotador Bajar Fuera de Bajar Fuera de Antrik Shuttle Transbordador espacial Antrik Shuttle Transbordador espacial Ajib Extraño Ajib Extraño Mulayam Suave Mulayam Suave Badal Nube Badal Nube Chot Daño Chot Daño Website Sitio Sitio Website Sitio Web Pratishat Por ciento Pratishat Por ciento Roshni Ligero Roshni Ligero Saphed Blanco Saphed Blanco Chalang Saltar Chalang Saltar Antrik Shuttle Antrik Shuttle Transbordador espacial Transbordador espacial Ajib 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 Extraño Mulayam 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 Suave Badal Badal Nube Nube Chot 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 Daño Website 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 Sitio Web Pratishat Pratishat Por ciento Por ciento Roshni 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 Ligero Saphed 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 Blanco Chalang 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 Saltar Antrik Shuttle Antrik Shuttle Transbordador espacial Antrik Shuttle Transbordador espacial Ajib Extraño Ajib Extraño Mulayam Suave Mulayam Suave Badal Nube Badal Nube Chot Daño Chot Daño Website Sitio Web Website Sitio Web Pratishat 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 Satisat saltar, chalang, saltar, apna, propio, apna, propio, bhumi, suelo, bhumi, suelo, vishesh, especial, vishesh, especial, patang, cometa, patang, cometa, bhi, además, bhi, además, anya, más, sangrahalay, museo, sangrahalay, museo, vritta, círculo, vritta, círculo, cartoon, dibujos animados, cartoon, dibujos animados, chipana, esconder, chipana, esconder, apna, apna, propio, bhumi, bhumi, suelo, vishesh, vishesh, especial, patang, patang, cometa, bhi, bhi, además, anya, anya, más, sangrahalay, 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 museo, vritta, 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 círculo, cartoon, cartoon, dibujos animados, chipana, 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 esconder, apna, propio, apna, propio, apna, propio, bhumi, suelo, bhumi, suelo, bhumi, suelo, vishesh, especial, vishesh, especial, patang, cometa, patang, cometa, patang, cometa, bhi, además, bhi, además, mas, anna, mas, anna, mas, anna, mas, sangrahalay, museo, sangrahalay, museo, círculo, vritta, círculo, vritta, círculo, círculo, cartoon, dibujos animados, cartoon, dibujos animados, chipana, esconder, chipana, esconder, chipana, esconder, canchi, tijeras, canchi, tijeras, mangana, buskar, mangana, buskar, nivedan karna, mendigar, nivedan karna, mendigar, matlab, media, matlab, media, passport, pasaporte, passport, pasaporte, aquella, solitario, aquella, solitario, aquella, solitario, bukhar, fiebre, bukhar, fiebre, daba, medicina, daba, medicina, daba, medicina, mandal, tablero, mandal, tablero, bada, hengen, ikanchi, canchi, kyanchi, tijeras, mangana, mangana, buskar, nivedan karna, nivedan karna, Mendigar Matlab Media Passport Pasaporte Aquela Solitario Fiebre Dabah Medicina Mandel Tablero Barnevala Liquido Canchi Tijeras Canchi Tijeras Mangna Buscar Mangna Buscar Nivedankarna Mendigar Nivedankarna Mendigar Matlab 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 Media Matlab Passport Pasaporte Passport Pasaporte Aquela Solitario Aquela Solitario Solitario Bukhar Fiebre Bukhar Fiebre Fiebre Dabah Medicina Dabah Medicina Dabah Mandel Tablero Tablero Mandel Tablero Burne Burnevala Liquido Burnevala Liquido Kavita Poema Kavita Poema Kavita Poema Dida Favorito Charitra Personaje Charitra Personaje Shubhankar Mascota Shubhankar Mascota Jaiqar Animar Jaiqar Animar Ghatna Evento Hilana Sacudir Hilana Sacudir Bibi Esposa Bibi Esposa Bibi Jaroori Importante Jaroori Importante Kavita 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 Poema Majedhar Majedhar Gracioso Pasandida Pasandida Favorito Charitra 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 Personaje Shubhankar 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 Mascota Jaiqar 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 Hanimar Ghatna 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 Hirento Hilana 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 Sacudir Bibi 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 Esposa Jaroori Jaroori Importante Kavita 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 Charitra Personaje Shubhankar Mascota Jaikar Animar Jaikar Animar Ghatna Evento Ghatna Evento Hilana Sacudir Hilana Sacudir Vivi Esposa Vivi Esposa Jaruri Importante Jaruri Importante Kebena Sin Kebena Sin Agyakapalan Obedecer Obedecer Agyakapalan Obedecer Report Informe Report Informe Suraksha La Seguridad Suraksha La Seguridad Bejli Electrico Bejli Electrico Kona Eskina Kona Eskina Mamla Kaso Mamla Kaso Tathya Hecho Tathya Hecho Nedralu Soñoliento Nedralu Soñoliento Sarak La Carretera Sarak La Carretera Kebena Kebena Sin Sin Agyakapalan 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 Obedecer Report Report Informe Suraksha Suraksha La Seguridad Bejli 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 Eléctrico Kona Kona Eskina Mamla Mamla Tathya 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 Hecho Nedralu Nedralu Soñoliento Sarak 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 La Carretera Kebena 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 Sin Agyakapalan Obedecer Agyakapalan Obedecer Report Informe Report Informe Suraksha 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 La Seguridad Bejli Eléctrico Bejli Eléctrico Kona Eskina Kona Eskina Mamla Mamla Caso Mamla Caso Tathya Hecho Tathya Hecho Nedralu Soñoliento Nedralu Soñoliento Sarak Sarak La Carretera Sarak La Carretera Yatayat Tráfico Yatayat Tráfico Chalak Conductor Chalak Conductor Vahan Vehículo Vahan Vehículo Kuch Pocos Kuch Pocos Drop Soltar Drop Soltar Duan Fumar Duan Fumar Pura 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 Purn Completo Purn Completo Dent chiquitzak Dentista Dent chiquitzak Dentista Ped Ped Árbol Ped Árbol Ped Yatayat 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 Tráfico Chalak 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 Conductor Vahan 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 Vehículo Coch 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 Pocos Drop 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 Soltar Duan 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 Fumar Pura 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 Todo Purn 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 Completo Dant chiquitzak Dant chiquitzak Dent chiquitzak Dent chiquitzak Dentista Ped Ped Árbol Yatayat Tráfico Yatayat Tráfico Yatayat Cuent Veicu Vahan Vahan Vehicu Voihicu Coch 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 Pocos Pocos Droop Soltar. Drop. Soltar. Duan. Fumar. Duan. Fumar. Pura K. Pura. Todo. Pura K. Pura. Todo. Pun. Completo. Pun. Completo. Dent Chikitsak. Dentista. Dent Chikitsak. Dentista. Per. Árbol. Per. Árbol. Póster. 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 Suno. Oír. Suno. Oír. Salah deyna. Asesorar. Salah deyna. Asesorar. Anupasthit. Ausente. Anupasthit. Ausente. Pira Dayak. Pira Dayak. Dolorido. Pira Dayak. Dolorido. Gala. Garganta. Gala. Garganta. Dant Dant Dard. Dolor de Muelas. Dant Dard. Dolor de Muelas. Jhatka. Choque. Jhatka. Choque. Cotri. Armario. Cotri. Armario. Palayan. Escapar. Palayan. Escapar. Póster. 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 Suno. Suno. Oír. Salah. Dena. Salah. Dena. Asesorar. Anupasthit. Anupasthit. Ausente. Pira Dayak. Pira Dayak. Dolorido. Gala. Gala. Garganta. Dant Dard. Dant Dard. Dolor de Muelas. Jhatka. Jhatka. Choque. Cotri. Cotri. Armario. Palayan. Palayan. Escapar. Póster. 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 Suno. Oír. Suno. Oír. Salah. Dena. Asesorar. Salah. Dena. Asesorar. Anupasthit. Ausente. Anupasthit. Ausente. Pira Dayak. Pira Dayak. Pira Dayak. Dolorido. Gala. Garganta. Gala. Garganta. Dant Dard. Dolor de Muelas. Dant Dard. Dolor de Muelas. Jhatka. Choque. Jhatka. Choque. Cotri. 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 Armario. Armario. Palayan. Escapar. Palayan. Escapar. Pira Dayak. Pira Dayak. Pira Dayak. Pira Dayak. Pira Dayak. Pira Dayak. Pira Dayak.